La edición 2023 del New York Latino Film Festival va del 5 al 24 de septiembre y desde hoy vamos a ir echándole un ojo a las producciones que harán parte de la muestra. Something of Value o Algo de Valor fue dirigida por Janiel Paulino y rodada en español e inglés. El personaje central es un muchachito llamado Manuel Reyes, lo que comienza como una fase de rebeldía termina llevándolo a rodearse de personajes nada buenos para él. Los miembros de una pandilla que se dedica al robo, venta de drogas y fiestas súper ultra pesadas. Entonces Manny tiene que tomar decisiones drásticas para cambiar su futuro. ¿Saben qué me encanta de esta película? Que el protagonista es un amigo de esta casa. En el 2019 entrevisté por primera vez a Abiel Torres, que en ese momento era uno de los nuevos talentos de la música urbana. Él nació aquí en Nueva York y tiene sangre venezolana y ecuatoriana y ahora vean rol estelar en Something of Value. A su lado actúan Sonia Sneed, ¿se acuerdan de la telenovela Carasucia? Y Anthony Álvarez, vean el tráiler. ¡A mi barrio! ¡Abre el registro! ¡Abre el registro y a la bolsa de dinero! Todo lo ha pasado tan rápido. ¡Estamos corriendo! ¡Me conseguí tener un buen mirar! ¡Bloco, pico, gran número, golf, eco, Romeo! ¿Has hablado con Manny últimamente? ¿Sabes qué? No he hablado con él últimamente. No puedo creerlo que me estaba perdiendo. ¿Estás interesado en pushing Prada? ¿Qué tengo que hacer? You and your boys don't know what's going on in your own neighborhood. That even came out in the news. Otro robo esta madrugada en una joyería de Manhattan. And what is the problem with you applying for it again? Quiero usar algo diferente para mi último año en la secundaria. ¡Fiesta fea! ¡Face! ¡Face!